Ah, aquí estamos, Lanata, aquí estamos. Bueno, Marce discontinúa, es una manera elegante de decir, la fría. Le gustó la palabra, Lanata, diga la verdad. Me encantó, me encantó. Diga la verdad. Usted es una reina del eufemismo. Ay, gracias. Yo siempre quise ser reina de algo, aunque sea del eufemismo en este caso. Sí, sí, sí. Bueno, no me podrá decir que no le avisé, Lanata, ¿eh? Porque esto lo venimos hablando hace meses. Entonces, ¿cuál es la información que el director artístico de América, porque Marce sigue siendo director artístico de América, decidió canalizar todos sus proyectos para este año directamente a través del canal? Que la guitarra ponga otro. Ay, lo dijo perfecto. Bien. Es más, podríamos pasar a otro tema. No, 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 espere que tenga más información. No, no. Pero sí, ay, ¿usted cómo sabía? Usted es vidente, Lanata, qué barro. Me imaginé. Sí, sí, sí. Bueno, ¿cuál es la idea de Marce? La idea es hacer, él cantando por un sueño, en algún momento se dijo que lo iba a conducir Listorti, y Listorti parece que desembarca en el 13 con 100 argentinos, dicen. Y escuche esto, porque esto es título, Lanata. Si hay figuras, si se logra armar un plantel variopinto de nombres convocantes, el cantando por un sueño, lo va a conducir Marcelo Tinelli. No. Marcelo Tinelli en persona, el mismísimo. Bueno. Ok. Ahora, usted me dirá, hay otra opción, que es que no haya figuras, ¿no? Claro. Porque estamos cortinguis de guita. ¿Figuras para qué sería, perdón, para el jurado o que participen? No, más bien me lo dijeron pensando en los participantes, porque el jurado siempre es estelar. La verdad que siempre logran cuatro nombres potentes. No ha habido jurado Saulet en el bailando, la verdad que no. Así como criticamos las figuras, los jurados están bien. Sí, han invertido en jurado mucho más que en participantes en las últimas temporadas. Entonces me dijeron, mira, si no hay figuras, lo podría conducir Paula Chávez, Denise Dumas, o quien sea, me dijeron. Le digo, quien sea, no, tampoco quien sea. Yo sé que este proyecto hace unos meses, cuando todavía no estaba en danza el nombre de Marcelo, y Marcelo sostenía la posibilidad de hacer el bailando, de la que ya nadie me habla. Este proyecto, el del cantando, se lo ofrecieron a Debrito, pero Debrito ya tiene demasiados programas diarios, la nata entre Bondi, Lam. Entonces, bueno, realmente era imposible que lo hiciera. Bueno, entonces vuelvo a los proyectos de Marce, que va a ser a través de América. Él cantando, después está el Late Night de Crisbadía, más conocido como Cristian Banadía. Acá la preproducción está medio, ¿cómo decírselo? Standby, ahí. Yo hablé hace poquito con Banadía, me dijo, mira, me estaban mandando el contrato, esto es un minuto a minuto, no me dio fecha hasta la última vez que hablé con él. Y después también está el programa de cocina de Narda Lépez. Usted sabe, si yo le digo cocina en televisión, ¿qué le digo, Lanata? Cartones, aviso. Sí, muy bien, perfecto. Sponsors. Sponsors, obvio. Esto es lo más viable comercialmente, así que yo creo que si finalmente se alinean los planetas, se hará. Ahora, hablé con un decisor de América para que me explique un poco esto de por qué Marce no produce con la FLIA y produce directamente con el canal. ¿Pero la FLIA ha dejado de existir como Racing? No. No diga eso de Racing y de la FLIA. Lo dijo la jueza. ¿La jueza? Ay, ¿se acuerda? ¿Eso que era la Linn? Sí, claro. Claro, yo soy de Racing, Lanata. Si no me acordaba de eso, soy una hereje. ¿Pero la FLIA no existe más? No, sí existe, sí existe. Lo iba a dejar para el final, pero a requerimiento de órbano le cuento ahora. La idea es hacer una reestructuración de la FLIA. Algunos van a ser reestructurados. Hoy estoy con los eufemismos. Yo pregunté cuántos empleados tiene, me dijeron, no llega a 50, ponele 45. Y hay quienes me dicen que al no haber proyecto va a haber una reducción de personal, que va a ser considerable. Póngale la mitad como hipótesis de mínima. O sea, esto, no hay proyecto. Está como, digamos, yo digo discontinuar. ¿Qué lo van a hacer? ¿Postos en la puerta no pueden hacer? A la Keynes, dice usted. Claro. Claro, y no, no, no hay proyecto. Entonces, ¿y por qué no hay proyecto? Y esto me lo contaba ayer un decisor de América. Mirá, los costos son impagables para la FLIA. Me dijo, ya nos presentaron dos presupuestos y los dos son inviables. Es como que se superponen estructuras, ¿me explico? Entonces, lo que la FLIA le pide a América para ser viable el proyecto, si lo hace América con costos hundidos, con costos que ya están en estructura de producción, es más económico. Esto sería como una suerte de flexibilización de hecho, por llamarlo de alguna manera. Es la industria, o sea, es como pelearse con el espejo, la nata. ¿Qué quiere que le diga? Bueno, me dijeron, los costos son impagables para la FLIA. Ya nos presentaron dos presupuestos y ambos son inviables. La idea de Marce es asociarse con el canal, con la estructura de otra productora o buscar un socio comercial. Y después me dieron otro dato que me pareció súper interesante, porque se acuerda que todos los años empieza el dilema del estudio de Marce. ¿A qué estudio va a Marce, no? Si le queda chico, si le queda grande, si los cheques, qué sé yo. Bueno, me dijeron, si el cantando lo hace él, y si se hace, quizá aunque no lo haga él, tomaría todo el estudio 2 de América para achicar costos. Usted me dirá, ¿pero de ahí no salen intrusos a la tarde y noche al dente? Pero de ahí, ¿no salen intrusos y noche al dente? Y a la tarde, la nata. Ah, y a la tarde. Sí. Y yo le diré... Intrusos y a la tarde noche al dente. No, no, intrusos. A la tarde y noche al dente. Tres programas. Y me dijeron sí. Lo que pasa es que es un estudio que está dividido, póngale en compartimentos para que la gente se ubique de un lado intrusos, del otro lado a la tarde, en un win noche al dente. Es un conventillo. Y un poco sí, pero así es la tele. La idea sería limpiar todo. Acá el riesgo es que los otros programas vayan al mono estudio. Y sí, porque tampoco América, que tiene 700 estudios, la nata y algunos no tienen capacidad para montar tres escenografías. Con lo cual, bueno, está esta posibilidad y me dice, mira, si no hace el cantando, Marcelo, va a ser finalmente el programa de humor, que es una suerte de got talent de humor. Sería como un programa para descubrir nuevos talentos del humor con humoristas consagrados en el jurado y con Marcelo en el jurado, haciendo un personaje tipo Simon Cowell. ¿Se acuerda? De Got Talent, el creador del formato. Sí, sí, el inglés. El inglés, sí. Así que, bueno, estos son los proyectos de Marcelo para América. Queda definir si el cantando se hace, si lo hace él o lo hace un conductor alternativo. Después, las fechas de inicio para Chris Badia y Narda Lépez y la posibilidad de que de hacerse el cantando salga desde los estudios de América. Y la FLIA, bueno, un gran signo de interrogación. Por este año no hay proyecto. La televisión vuelve a estar de paro. Sí, la nata, sí. Ayer el SATSAI ratificó la medida de fuerza convocada para mañana miércoles. Mañana miércoles es un paro importante porque son tres horas por turno. Bueno, es bastante para la televisión, es un poco la modalidad habitual, pero bueno, esto lo cuento porque uno va a ver afectación en la pantalla, empiezan a laburar los gerentes, bueno, no están los que cumplen las funciones específicas, y bueno, la pantalla se resiente. Esto es así, después también hay que acomodar los cortes para que, bueno, pueda haber tiempo de armado para el programa subsiguiente en el caso de los vivos. Es un lío. Le cuento lo que dice el sindicato, dice en el marco de la negociación paritaria para las trabajadoras y trabajadores, cita el convenio colectivo. Dice que hubo una reunión con autoridades de ATA, que es la Asociación de Teleradiodifusoras Argentinas, y con CAPIT, que son las productoras independientes. Y le leo el párrafo clave, dice, ante la intransigencia de las cámaras empresarias a la hora de recomponer los salarios de las y los trabajadores de la actividad, nuestro gremio ratifica el paro de tres horas por turno, convocado para el próximo miércoles 29 de mayo en todos los canales abiertos, productoras y señales del país. Y dice que la oferta de recomposición continuó siendo nula para el mes de mayo, mientras que para junio y julio propusieron un incremento del 5% y el 4% respectivamente, lo que el gremio considera a todas vistas insuficiente. Así que, bueno, hay una nueva reunión solicitada para el viernes 31 de mayo a las 11, y ahí se va a determinar cómo sigue la medida de fuerza. Si la reunión es exitosa, que la verdad la nata nada indica, con esta oferta sobre la mesa que vaya a ser exitosa, por lo que hablé con algunos delegados gremiales, tampoco ellos tienen mucha fe. Bueno, si la reunión es exitosa, tendremos un fin de semana y una semana entrante tranquilas, y si no, bueno, esto será una modalidad que se sostendrá con el tiempo. Sí, señor. Bien, hablando de rating, ayer fue el caso de la turista alemana. Sí. Y esto potenció las news, ¿no? Sí, potenció las news. La verdad es que le diría que contra pronóstico, porque bueno, fue un caso, voy a hacer el cuadro de situación, turista alemana haciendo senderismo trekking en el Cerro Tres Marías, en San Juan, y una desaparición que generó muchísimo misterio al inicio. Después llega un momento sobre la una, pasada la una del mediodía, en el que ya se oficializa que habían encontrado por la vía de un helicóptero el cuerpo de la turista alemana de 19 años sin vida. Y la verdad es que como apuesta de producción uno dice, caso resuelto, trágico, lamentable el desenlace, pero resuelto. Y la verdad no había mucho material de hipótesis en relación a la intervención de un tercero, ¿no? Ninguna. Entonces, bueno, uno podía pensar, ya está, esto cerró para la cobertura mediática. Sin embargo, le digo que hasta pasadas las 4, 4 y media de la tarde sostuvo niveles de audiencia por encima de los tres puntos, tanto en TN como en La Nación, como en C5N, y también buenos números de crónica. Así que fue un caso que interesó mucho, que despertó mucha curiosidad. ¿Cómo puede ser que le pase esto a una andinista besada? Los padres eran conmovedores, hablaban castellano, aparte. Los padres, sí, que vinieron de Alemania. ¿Hablaban castellano? El padre pidió, agradeció, se plantó frente a cámaras. Sí, a los rescatistas y la búsqueda incesante. Así que me parece que esto habla de una televisión que además de buscar morbo y de decir, bueno, se lo voy a decir desde el prejuicio. Si no hay asesino, la noticia no garpa. No, la gente empatizó con el caso de esta chica, que evidentemente, bueno, quedó confundida entre el viento, las condiciones del terreno. Aparentemente dicen que había muy baja visibilidad porque las nubes estaban muy bajas y perdió el sendero y esto hizo que se cayera en lo que ellos llaman una quebrada. Y me parece que también habla de conductas del espectador que quizá no son muy previsibles de antemano, pero que hablan de que algo de corazón nos queda, la nata. Y la verdad que en ese sentido me parece que es un dato revelador. No necesariamente tiene que haber un asesino cruel para que algo nos interese. Y el caso de la turista alemana lo demostró. Marina Calabro. Dale placer.